El ícono del rock and roll Chuck Berry está por lanzar su primer álbum de estudio en más de 35 años. El álbum se titula Chuck y estará disponible en 2017, reportó el St. Louis Post-Dispatch. Se grabó en el área de St. Louis e incluirá mayormente canciones originales. Berry, quien cumplió 90 años el martes, es el único productor del disco. Jimmy Marshal, la bajista de su banda, sugirió que el álbum tardó tanto porque Berry quería asegurarse de que cumpliera con las expectativas de todo el mundo. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey.